Los emplazamientos de rocas plutónicas, tipos de intrusiones. Un plutón es una masa generalmente grande de roca magmática que intruye en una roca de otra naturaleza. Se suelen representar con colores rojitos en los mapas y su trama es un conjunto de cruces alineadas. Si la dirección dominante coincide con la de las estructuras de la roca encajante, se dice que el plutón es concordante y se suele dibujar en línea continua. Si no coincide, es discordante, dibujando sus bordes en línea discontinua. Plutones concordantes Sil o filón kappa Es un plutón tabular de espesor pequeño en relación con sus otras dimensiones que se dispone paralelamente a la roca encajante. Lakolito Del griego lakos que significa depósito. Tienen forma de cúpula y son el resultado de la intrusión del magma a favor de los planos de estratificación de la roca de caja. Los lakolitos son importantes en geología ya que pueden causar el levantamiento y deformación de las capas de rocas superiores, lo que a veces puede llevar a la formación de montañas y otras características topográficas. Lopolito Del griego lopas que significa cuenco poco profundo. Tienen mayores dimensiones que los lakolitos y resultan de la intercalación paralela de rocas plutónicas en una serie sedimentaria. Es frecuente la deformación por hundimiento del muro. Uno de los ejemplos más famosos de un lopolito es el complejo ignio de Bushveld en Sudáfrica. El complejo de Bushveld es una intrusión masiva con capas que contienen recursos minerales valiosos como platino, cromo y vanadio. Facolito Del griego faquelos que significa uso. Es un cuerpo intrusivo tabular que se ha inyectado en las charnelas de los pliegues sin romper su estructura. Plutones discordantes Batolito Del griego batis que significa profundo. Es una gran masa de contacto irregular y discordante. Los afloramientos, después de la erosión de la cobertera, llegan a alcanzar varios mil miles de kilómetros cuadrados. Su composición suele ser bastante homogénea y de naturaleza ácida. Un ejemplo famoso de un batolito es el batolito de Sierra Nevada en Estados Unidos. Estos batolitos han sido expuestos por la erosión creando paisajes espectaculares y formando la base de las montañas de la región. Stock Stock El término stock se deriva del inglés antiguo stock, que significa tronco o pieza de madera. Esto refleja la forma más compacta y pequeña de estas intrusiones en comparación con los batolitos y otras formaciones signas más grandes. Es un batolito de pequeño tamaño, menos de 100 kilómetros cuadrados. Dique Plutón tabular de espesor pequeño en relación con otras dimensiones, a veces kilométricas, que no se dispone paralelamente a la roca encajante. Su origen está en el relleno de fracturas generalmente situadas encima de la cámara magmática. Pueden ser muy numerosos y formar enjambres. ... ... Gracias por ver el video.